Hola, ¿cómo están? Yo soy Lorenzo Antonio. Un saludo a todos ustedes aquí en este canal. Les mando un beso. Espero que disfruten del concierto. No sé por qué insisto en que tú tienes que ser mi amor. No, 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 no. No debo insistir. No debo esperar. No debo insistir nunca más. Ya, ya, ya. Me he enamorado. Me he enamorado. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. Solo sé que al final te sentí tanto amor. Yo te amo. Y aunque tú no me has dado un poco de amor, yo no voy a esperar. Si no me has dicho, que si no me has dicho, que nomás yo digo que no, 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 no No debo insistir, no debo esperar, no debo insistir nunca más Ya, 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 enamorado, enamorado de ti, na, 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 de ti, na, na Feliz, solamente feliz ¿Cómo, padre? ¿Por qué? No lo sé, no lo sé, la verdad no lo sé Yo no sé que al final de sentir tanto amor, yo te amo Y aunque tú no me has dado un poco de amor, yo lo voy a esperar Si no me has dicho, que si no me has dicho, que nomás yo digo que no, no, no No debo insistir, no debo esperar 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 No debo insistir, no debo esperar, no debo insistir ¡Adiós! ¡A la voz! ¡Cuídate! ¡Enseguí! ¡Púntame! ¡Llámame! ¡Chao! ¡Goodbye! ¡A la vez! ¡Goodbye! ¡A la vez! ¡A la vez! ¡A la vez! ...expresar lo que siento, lo que me han hecho sentir. A estos días que he estado aquí, y estos días que me faltan unos días aquí con ustedes. Espero volver a empezar aquí pronto, por qué no voy a dejar de dormir. Simplemente es difícil, como les decía, poner en palabras lo que me han hecho sentir. muchas gracias te amo y bueno vamos a pagar 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 vamos a pagar